La Escuela Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras inició esta semana las actividades en conmemoración al Día del Periodista, denominada Semana Miriam Mercado, por su legado en el periodismo nacional. A la cual se le estará entregando un reconocimiento por su labor periodística durante varias décadas, por parte de la escuela y sus estudiantes. Hemos nombrado una semana de periodismo, siempre en la fecha conmemorativa que es especial, que es el 25, y hoy, este año, hemos conmemorado esta semana en honor a la periodista Miriam Mercado. Y tenemos varias actividades, comenzando el lunes con una noche de talentos, con premiaciones por un canto, por trabalenguas, por también karaoke. Así que esta noche es eso, y también vamos a ver unos cortometrajes y también karaoke. Los futuros comunicadores sociales también son activos protagonistas de las actividades en el marco de la celebración del Día del Periodista Nacional, que se celebra los 25 de mayo de cada año. Algunos nos cuentan por qué se inclinaron por el periodismo y qué representa el legado de la periodista Miriam Mercado. El jueves tendremos lo que son más que todo premiaciones, por los reportajes que han hecho, los estudiantes, por el concurso de oratoria que hubo también, y el viernes habrán dos conferencias para que los jóvenes se puedan formar académicamente. Por cierto, tú participaste en la oratoria sobre la vida de Miriam Mercado, que por cierto, esta semana es conmemorativa y lleva el nombre de ella, de esta colega. Sí, así es, yo fui una de las participantes, y pues solo me queda decirle que tomamos a Miriam Mercado, más que todo por la larga trayectoria que haya tenido en este trabajo periodístico, una mujer, sobre todo mujer, que se ha esforzado por mantener una ética en el periodismo, por seguir un lado en el periodismo, que es la ética, y ir por el camino correcto, más que todo. Yo creo que la labor social que cumple el periodista, yo creo que es esencial para la sociedad hondureña, yo creo que lo que es mejor es informar con objetividad, y por supuesto, la radio, yo creo que la radio, la televisión, lo mismo que la prensa escrita, que son factores esenciales para desarrollar un buen periodismo en el país, que sin duda que es algo de lo que carecemos en la actualidad, porque uno como representante en un medio de comunicación debe ejercer la responsabilidad al momento de estar frente a un micrófono, porque la responsabilidad del periodista es orientar y educar, y yo creo que es una de las cosas que se ha ido perdiendo, por la falta de, yo creo que quizás de orientación, o de leer, que muchas veces es uno de los factores esenciales. ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo nace ese gusanito por involucrarte en el periodismo? Bueno, pues principalmente yo creo que surgió en mi casa, en San Sebastián Olancho, cuando tenía un pequeño radio de baterías, y escuchaba las locuciones del gran Urbano Duarte, y por supuesto otros grandes de la radio de difusión hondureña, y es ahí donde surge esa posibilidad de poder estudiar periodismo, y por supuesto el poder difundir a través de un medio de comunicación, el criterio, o sea, alegría, porque yo creo que es uno de los factores esenciales que cumple un animador en ese caso de radio, o también un periodista al momento de hacerlo. Esta semana, denominada Miriam Mercado, será de mucho provecho para los estudiantes de la Escuela Ciencia de la Comunicación, con charlas, conferencias y entrega de reconocimientos y trabajos en el Día Consagrado al Periodista, que su nombre se debe a la publicación del primer periódico impreso en Honduras, La Gaceta del Gobierno, un 25 de mayo de 1830. Daery Ramírez, UTV.